Algo extraño es en el agua que no lo ves Una víbora más grande que la que apareció en la TV Bueno, ya la tuya de haber venido al Amazonas Pero el paquete no es fría ninguna pista para contar Jennifer, ¿sabés? En Alanda podés poner gente a salir de este maldito río de a una vez Esta vez te decidiste a nadar muy fuerte No podía creer que te desfaltaba el saco hasta con mucha piel Pelí muy guitarra que aquí le enviaste su No podía creer que esa mujer no llegara a ser mi clase, bebé Jennifer, ¿sabés? Que ya no te volveré a ver aunque hagas a pin en cable Cuando te vea yo cambiaré Jennifer, ¿sabés? Jennifer, ¿sabés? Jennifer, ¿sabés? Que no te volveré a ver No, 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 no Gracias por ver el video